Hola muchachos, espero que tengan un excelente día, les habla Dustin Hurtado. En esta ocasión muchachos les voy a explicar cómo crear un blog desde cero absoluto con la herramienta más sencilla que existe en el mercado para crear blog. No vamos a requerer ni una sola línea de código y bueno, se darán cuenta que es muy sencillo. Con esto me refiero a Zyro. Vamos a mirar cómo se puede crear con Zyro el blog desde cero, ¿listo? A ver, recuerden que en la descripción del video les voy a dejar este enlace donde podrán encontrar el plan más básico con la herramienta del blog. Ellos prácticamente, Zyro, lo va a hacer todo por nosotros. Recordemos que eso es un constructor de sitios y así como tal va a ser nuestro blog. Vamos a venir acá a iniciar sesión, pues yo ya tengo acá un plan incluido y simplemente voy a crear un nuevo sitio web, una plantilla. Voy a elegir uno de fotografía como si yo fuera un fotógrafo y voy a elegir esta, como si fuera un fotógrafo de bodas. Le voy a dar seleccionar y listo muchachos, como tal nuestro sitio web ya está elegido. Sí, le podemos dar vista previo si queremos y miren, un sitio web completamente hecho, bonito, precioso, está muy lindo. Pero bueno, en este caso vamos a crear nuestro blog. Para crear el blog es que es muy sencillo muchachos, simplemente venimos acá donde dice blog, damos clic y aquí dice comienzo a escribir un blog. Ok, comencemos a escribir un blog y ya. Ya está creado el blog, vea. Se añade automáticamente la página y ya, no tiene ciencia. Si usted ya había tenido una página de blog y no quiere hacerlo por este lado porque se me añade automáticamente una nueva página, o sea, una nueva página, entonces simplemente en la página que esté le damos agregar sección y aquí dice blog y es el mismo principio, así automáticamente se añade. Ahora, miremos cómo se puede personalizar. Lo primero que tengamos, que tenemos en cuenta, aquí solo hay dos elementos y pues todas las configuraciones que hagamos solo con dos elementos va a ser difícil poder ver los cambios. Por lo cual, solo a modo de ejemplo, voy a duplicar estas publicaciones. Voy a darle duplicar y duplicar para poder ver bien los cambios, ¿listo? Hagámoslo por ahí unas 10 veces más o menos. Bueno, yo creo que ya. Ahora sí, si miramos, tenemos dos publicaciones, pero se me abre un nuevo panel de navegación con 6 páginas. Ahora sí, miremos la parte visual de nuestro blog. Con yo darle clic al blog, automáticamente me aparece esta configuración de acá. Aquí hay una tuerquita o un panel de ajustes de editar lista de blog. Démosle clic y aquí podemos ver las publicaciones por página, que están solo dos. Yo puedo modificar esto, por ejemplo, para que se me muestren todas las publicaciones en la misma página, lo cual no es ideal porque no sería eficiente. Por ejemplo, podemos colocar, bueno, depende de cuántas columnas. Démosle, por ejemplo, tres columnas y que se me muestren tres, seis, nueve. Nueve elementos, por ejemplo. Tres, seis, nueve elementos. Si tienen más elementos, pues que se me agregue un panel de navegación. ¿Listo? Una paginación. Bien, en este caso, publicaciones por página, columnas, simple y sencillo. Lo bonito aquí es que estamos viendo automáticamente cómo se ve. Usted dirá, ¿será que sí se ve así? Vista previa. Y miren, así se está viendo. Es muy sencillo. Si miramos aquí, página 2, solo serían dos elementos. Página 1, serían nueve elementos. Regresar al editor. Miremos qué otra configuración tiene. Podemos modificar el espacio entre columnas y podemos modificar la parte de arriba y la parte de abajo. ¿Listo? Bien, démosle control Z para dejarlo como estaba. Uy, se modificó todo. A ver, nueve elementos, tres columnas. Listo. Así está bien. Bien, hasta ahí todo perfecto. La parte visual se ve muy bonita. Miremos ahora los estilos. Por ejemplo, tenemos una imagen destacada, tenemos un título de publicación, una descripción, un autor, una fecha y minutos de lectura. Todo está acá activo. Pero yo puedo ocultar, por ejemplo, el tiempo de lectura, yo puedo ocultar el autor, ya que todas son publicadas por mí mismo, por ejemplo. Entonces, no tiene sentido. Bueno, solo estoy dando un ejemplo, ¿no? Usted puede colocar varios autores si así lo decide. Es lo bonito de eso es que simplemente con dar un clic, automáticamente se modifica todo. ¿Listo? Así que es muy sencillo. En cualquier momento puede hacerlo. Publicaciones. Ahorita vamos a ver lo que son publicaciones y el fondo, por defecto, pues se maneja un color blanco. Pero usted puede modificar cualquier color. Por ejemplo, si miramos mi sitio web, digamos, dos sin notado, blog. Sí, yo también tengo un blog y, irónicamente, cada publicación que hago es un blog, es un post, una nueva publicación. Miren, por ejemplo, yo solo tengo un título, una categoría, un botoncito de ver y sale para pintura. Pero esto no se comporta porque yo como tal no creo un blog. Un blog es más, digamos, que crear un artículo, una publicación, hasta cierto grupo de lectores. Por ejemplo, si somos un fotógrafo, pues vamos a buscar, digamos, vamos a crear publicaciones acorde a lo que requieren mis lectores. Por ejemplo, una publicación de anillos, una publicación de vestidos, una publicación de eventos, eventos rurales. Sí, sí me hago entender. Algo muy interesante. Por lo cual, todo esto de acá, usted puede determinar qué es lo que le sirve y qué no. Bonito, ¿no? Hasta ahí vamos muy bien. En cuanto a fondo, podemos, claro, elegir una imagen, por ejemplo, de fondo, que sea acorde, por ejemplo, a una boda. Y miren, pues si le gusta esta, pero pues como es vertical, puede ser, por ejemplo, esta, agregar a la página y se vería de fondo. A mí no me gusta. Fondo fijo. Miren, a mí no me gusta, pero si a usted le gusta, ¿por qué no hacerlo? Usted verá lo que hace, no se preocupe. Podemos darle una opacidad y, bueno, ya sería modificar las letras, porque hay letras negras. Pero bueno, a mí no me gusta, yo lo voy a dejar en color blanco. Inclusive, si ustedes miran acá, esto no es blanco, esto es un grisecito. Ustedes pueden hacerlo personalizando el color y dejándolo un poquito más grisecito. Un poquitico, un toquecito nomás, digamos así. Pero todo es cuestión de gusto. Dejámoslo en blanco y no ha pasado nada. ¿Listo? Hasta ahí, todo perfecto. Como hemos visto, hemos visto solo es el diseño de nuestro blog. Cabe resaltar, aquí no hay ningún título, no hay nada. Pueden agregar una sección y agregar aquí, por ejemplo, en titulares, un título de nuestro blog. ¿Sí? Podemos agregar una sección en blanco y podemos crear simplemente añadir un elemento que sea tipo texto. Ese texto lo vamos a centrar, si quieren pueden ser de lado a lado. Y simplemente aquí configuramos, editar texto, que sea centrado. Y blog, uy, en mayúscula sería mejor, blog de boda. Ajustamos este tamaño y ajustamos esa sección. Y si damos vista previa, miren, un blog de bodas. Bueno, bodas. Sí, me faltó ahí. Y miren, se ve bonito. Hasta el momento vamos muy bien. Regresar al editor. Ah, ¿se les ha visto muy difícil? No, muchachos, dificultad no tiene. Cualquier persona puede crear un blog. Es muy sencillo. Ahora miremos la publicación, porque muy bonito acá. Vemos que la configuración es muy sencilla. Cualquier persona puede hacerlo, pero miremos la publicación. En este caso, no vamos a usar una publicación de ellos, pues porque todo esto se va a eliminar. Simplemente vamos a dar clic en el blog y vamos a agregar una nueva publicación. Démosle clic. Y listo. Esto es una nueva publicación. Ya como que raro, ¿cierto? Bueno, lo que pasa es que para Zyro, una publicación o un post en un blog es una página más. Y si es una página más, tenemos todas las bondades de crear un sitio web. O sea, todos los elementos arrastrándolos, vea. Algo muy sencillo de usar, muy práctico. A diferencia, bueno, a diferencia no, sino teniendo en cuenta que esta primera sección, que es la primerita, digamos que es obligatoria y es parte de la publicación, es parte de una característica del blog. Esta publicación será el título. Entonces démosle, puede ser aquí modificar, si queremos mostrar la descripción, pero realmente es aquí arribita, configuración de la publicación. Por ejemplo, título del post. Podemos manejar una que sea, por ejemplo, boda perfecta. Uy, mi boda perfecta. Sí, puede ser así. Descripción. Voy a copiar esto, démosle copiar y la voy a pegar muchas veces. Sí, solo a modo de ejemplo, ya les voy a explicar por qué. La URL, la URL es súper importante, ojo con esto, porque la URL es cómo pueden acceder o qué es lo que ven acá arribita las personas cuando acceden a esta publicación. Por ejemplo, mi espacio, boda, espacio, perfecta. Mi boda perfecta. Nota que cuando yo doy en espacio, Sairo automáticamente me agrega una rayita. Entonces la publicación sería, misiteoweb.sairosite.com. Bueno, ustedes van a colocar aquí, dostinelfotógrafo.com. Slash, mi boda perfecta. ¿Sí me van a entender? Ese es el enlace que estamos modificando. ¿Listo? Imagen destacada. Súper importante. Reemplazar imagen. Una imagen gratis, obviamente. Y démosle boda. Mire, por ejemplo, esta me parece perfecta. Hermosísima. Agregar a la página y démosle guardar. ¿Listo? Hasta ahí se le ha modificado el título y demás. Si damos vista previa, pues no tiene nada. No tiene absolutamente nada. Así que regresemos al editor y vamos a modificar nuestro blog. Bueno, específicamente una publicación, ¿no? Cabe resaltar. Por ejemplo, agreguemos una sección y a algunas personas les gusta que cuando empiece una publicación sea una imagen grande. Esta imagen puede ser un titular, pero tipo imagen. Por ejemplo, mire esta, por ejemplo. ¿Sí? O una imagen solita. Ah, bueno, ustedes tienen texto. Esta imagen es de lado a lado. Es full width, que se le llama. Démosle clic. Mírela. Bonita, perfecta. Y vamos a colocar aquí en título, mi boda perfecta. ¿Sí? Siguiendo la temática. Todo perfecto. Nótese que esto acá arribita sigue siendo como estorboso. Oye, esto es estorboso. A mí en la persona no me gusta que esté arriba. Por lo cual yo puedo regresar al editor y decirle que la quiero bajar. Miren, dejémosla abajo como pie de página. Bueno, como casi pie de página. Por si alguna persona quiere hacer una referencia, se basó en mi documento, en mi artículo para crear algo en la universidad o algo así. Pues aquí están todos los datos para hacer la referencia. ¿Listo? En norma zapa. Ahora, aquí podemos trabajar lo siguiente. Un blog normalmente trabajaría un artículo. Normalmente, aunque en la actualidad se están viendo, pues, en cuanto a blog, de cualquier contenido multimedia. Podemos agregar una imagen, por ejemplo. Una imagen por aquí, por acá un título. Y agregar un texto. Pero ese texto, seleccionémoslo, va a ser un párrafo. ¿Cierto? Va a ser tipo párrafo. Lo puedo colocar aquí, que sea hasta acá y hasta acá abajo. ¿Sí? Aquí ahora sí puedo añadir un título. Y puedo colocarle, de lado a lado, algunas experiencias o no sé, ya lo que quieran colocar. ¿Sí? Démosle centrar. Modifiquemos acá, si quieren la altura. Y listo. Ahora, en cuanto a texto, voy a buscar un texto aleatorio y lo voy a pegar aquí. ¿Listo? Un texto no tiene sentido, solo es para rellenar el texto. Miren, más o menos, digamos que desde por aquí, todo esto, control-x, lo podemos meter en otro párrafo. Podemos darle a duplicar a esto y colocarlo por aquí, de lado al lado. ¿Listo? Ahora, esos textos podemos colocarlos también, editar texto, control-a para seleccionar todo, y los podemos colocar justificados. Control-a y todo justificado. Recordemos que la imagen, usted puede, pues, modificarla, si quiere. Y aquí colocar una imagen, editar imagen, que sea acorde a una boda. Miren, por ejemplo. ¡Ay! Es que me caso pronto, muchachos. ¡Ay, bien, bien! Bien, aquí está todo perfecto, todo maravilloso, hermosísimo, divino. Podemos, si quieren, ajustar esto. No hay problema, acá abajito lo que es la altura. Modifiquemos esto un poquitico para modificar este párrafo, que sea hasta aquí, y esta altura hasta acá. Miren. ¿Listo? Tenemos nuestro artículo, podemos agregar una sección y podemos colocar, por ejemplo, lo que son testimonios. Algunos testimonios. Recuerden agregar un título de testimonios. Podemos agregar aquí, por ejemplo, una galería, imágenes. ¿Sí? Una galería puede ser como esta. ¿Sí? Puede ser agregar una sección, podemos agregar videos. ¿Por qué no? Digamos, una así más pequeña o una grandecita, ya como ustedes quieran. Y yo creo que ya, hasta ahí nomás, vean. Ahí hemos creado como tal una publicación en nuestro blog. Démosle vista previa. Miren cómo se ve bonito, algunas experiencias. Podemos colocar aquí el título de testimonios, algunos clientes, dependiendo. Fotografías. ¿Sí? Y listo, todo perfecto. Podemos darle publicar. Ah, pero eso es publicar el sitio web. Espérenme. Démosle revisar al editor y démosle publicar aquí. Este publicar como tal, será nuestro blog, nuestra publicación. Démosle de nuevo publicar y listo, muchachos. Ahora sí, vista previa. Blog. Míralo acá. Mi boda perfecta. ¿Listo? Recordemos, aquí estamos en la página web. Démosle blog. Aquí aparece de primeras. Recordemos que un blog está organizado cronológicamente, por lo cual el primero que me aparece, será nuestra última publicación creada. Y nótense esto de aquí tan feo, mira. Esto que aparece acá es la descripción que colocamos cuando creamos nuestra publicación. Démosle regresar al editor y cuando vamos configuración de la publicación, esta descripción que aparece acá. Ahora también faltó algo, algo llamado categorías. Podemos crear una categoría, crear una nueva categoría. Por ejemplo, aquí sería, usted puede crear categorías de anillos, vestidos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, voy a agregar algo muy genérico, que sea boda. Démosle crear, guardar. Ahora sí, démosle, guardar y publicar, acaban de saltar. Guardar y publicar, yo creo que ya. Démosle salir. Cerramos estos mensajitos. Y listo, ahora sí. Si miramos aquí, por ejemplo, ya me aparece la categoría boda y me aparece la descripción. Ahora podemos ver lo que yo les decía a nivel visual y quitar, por ejemplo, lo que es la descripción, que no me gusta. Y si quieren quitar la categoría, aquí simplemente le damos clic y quitamos. Si me contesté, ya la cuestión es de gusto. Si ustedes miran acá, por ejemplo, aquí yo tengo la categoría, pero es por gusto. Categoría de título y sale para pintura. Usted simplemente podría dejar la categoría y quitar el autor y digamos el tiempo de lectura. Y ya, se vería perfecto. Lo que pasa es que esas publicaciones que se fueron creadas automáticamente no tienen categoría, pero todas esas publicaciones van a tener, lo cual se vería bonito. ¿Listo? Bueno, activemos todo menos la descripción y dejémoslo hasta ahí. Como vemos, hasta el momento vamos perfecto. Crear un blog no tiene mayor ciencia. Todo lo que hemos hecho simplemente será arrastrar elementos y crear nuestra publicación. Algo muy sencillo de hacer. Ahora vamos a publicar nuestro sitio web para ver cómo se vería ya en la internet. Simplemente damos clic en publicar sitio web. Voy a colocar aquí un nombre, por ejemplo, Dustin Hurtado. ¿Sí? Porque va a crear un nombre gratis. No voy a conectar con ninguno que podría crear acá y colocar un dominio .com. Por ejemplo, Dustin Hurtado.com. Pero no lo voy a hacer. Voy a dejar uno gratuito. Continuar. Miren que está publicando. Y listo. Ver sitio web. En este momento ya está la página web en la internet. automáticamente con HTTPS, con el certificado. Si miramos el blog, mire mi publicación. Y si entramos a la publicación, ve aquí. Mi boda perfecta. Muchachos, perfecto. ¿Sí ven? Miren. Algo muy fácil de crear, muy sencillo. ¿Cuánto lleva este video? Pues desde la publicación. Por ahí 10 minutos nomás. Y vemos que crear no tiene mayor ciencia. ¿Listo? Aquí sería bueno modificar el menú porque vea que no se está viendo el menú. Démosle a vote. Bueno, entremos de nuevo a la página principal. Y listo, muchachos. Como tal, en eso consiste la creación del blog. Ya si ustedes quieren, podemos regresar a Zairo. Bueno, actualizar sitio. No lo hemos hecho como tal nada nuevo. Podemos venir acá. Configuración general. Y ustedes vienen aquí en SEO. Y modifican aquí la página de blog. Vean aquí. El blog. Este título de la página, por ejemplo, mi blog de boda. Pueden hacerlo y una descripción. Esto que ustedes van a colocar aquí es lo que va a aparecer en Google, en YouTube. En Google, en Yahoo, en Bing, en cualquier motor de búsqueda. ¿Sí? Es importante que siempre configuren esto. Y adicional a eso, que integren lo que es las analíticas de Google. Google Analytics. Para poder tener un control de todo lo que son las visitas. Y cómo se comportan las visitas en nuestra página web. ¿Listo, muchachos? Bien. Con esto finalizamos. Espero que les haya servido. Espero que sea práctico. Y que lo practiquen, muchachos. Recuerden que Zairo tiene devolución de dinero de 30 días. Por lo cual pueden pagar un necesito. Mirar cómo se comporta. Y si no les gusta, pues simplemente desisten del plan. No hay ningún problema y no hay compromiso. Coméntame cómo les pareció. ¿Qué tal les parece esta herramienta? ¿Y qué tan innovadora cree que es? ¿Listo, muchachos? Bien. Recuerden que les hablo, Dustin Hurtado. Y el conocimiento es para todos. Espero que tengan un excelente día, muchachos. Hasta luego.